Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de Los Días de Halcón, la novela con la que Cecilia Herranda nos lleva hasta el siglo XIII a luchar por la supervivencia en un extravagante viaje espaciotemporal a través de un videojuego. Clave número uno. La novela la publica El Sello Sin Límites en la habitual publicación de Tapa Holanda con Solapaz, que tiene 672 páginas en la que la autora se dedica a lucir su gusto por la novela histérica. Clave número dos. En esta novela nos encontramos con seis amigos que inician una partida en un juego de rol para ser transportados de forma inexplicable a la Edad Media donde se verán obligados a tomar parte en los acontecimientos históricos cargados de conflictos políticos, intrigas y luchas que se cruzan en su camino. Harán todo lo que está en su mano para sobrevivir aunque la cruel forma de vida del medievo les cambie para siempre. Clave número tres. La drama está bien desarrollada, contiene giros y salidas de contexto adecuadas para mantener lo que viene siendo el equilibrio y el lector atrapado dentro de esas intrigas y esa tensión. Aunque la novela en general muestra una acertada combinación de acción caballeresca, estrategia, social y romanticismo, también me pareció bastante transparente y solo me sorprendió realmente en la parte final del relato donde se muestran la mayor parte de los giros interesantes que cambian la trama y cambian la percepción del lector. Cargadín número cuatro. A pesar de iniciar la novela con seis personajes en primera fila, solo dos de ellos componen realmente el esqueleto narrativo de la novela. Se van alternando sus voces a lo largo del relato con bastante gracia sin llegar a difuminarse demasiado entre ellas. Desechando las páginas iniciales, donde muestra un futuro poco alentador para la novela, la historia se va desarrollando y van quedando unos personajes muy mimados, muy desarrollados, aunque siempre bastante apegados a lo que viene siendo el estereotipo inicial que se muestra de ellos. Un detalle que me dejó un tanto decepcionada es que no diera relevancia a sus personajes femeninos, a pesar de disponer de ellos, lo plantea como un buen recurso secundario que queda relegado a un plano bastante frustrante. Clave número cinco. La autora consigue una buena combinación entre ambientación y contexto, bien trabajados que se aprecia que en los personajes y en el desarrollo de la drama. Donde más me gustó apreciarlo fue en los diálogos, también se aprecia que la autora se recrea en los detalles, en las descripciones y en la carga dramática que, por supuesto, marca el relato. Clave número seis. La mejor de la novela, sin duda, es la combinación entre personajes y ambientación, y aunque quizá se pueda apreciar que el libro ha sido alargado en favor de las descripciones y ahí a la hora de incluir todos esos detalles que conforman ese contexto histórico, aunque la autora admite que se toman muchas libertades al respecto, se nota que se ha hecho con bastante mimo y que se ha trabajado bastante en dibujar una drama y unos personajes sin contexto que encajen perfectamente y que armonicen a la hora de mostrar el relato. En definitiva, es una lectura muy bonita, con un poco de leyenda, con un poco de aventura, muy entretenida, con una buena ambientación que la saca adelante. Sin duda, he disfrutado mucho de la novela. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. No olvidéis de decirnos en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído o qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Tampoco olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.